...sexto y otras cosas, igual con otro señor, etcétera, etcétera. En maíz ocurre exactamente lo mismo. Cuando hablamos de lo que llamamos variedades del virus, esta planta es diferente de la otra y de la otra y de todas las demás. Entonces, la observación, la pregunta está muy buena, porque dice, estamos viviendo en la mazorca y tomamos decisiones de toda la población. No, no es así. Esperemos que la cosecha venga, que se analicen los resultados, que se manden las muestras para analizar el contenido de la entusianina, y de todo ese trabajo, finalmente, sale una conclusión. Pero lo importante es entender es esto, que en maíz, en las variedades que actualmente estamos sembrando, son cada una de las plantas diferentes una a la otra. En híbridos, cuando uno va híbridos, todas las plantas son exactamente lo mismo. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando uno siembra variedades, uno puede utilizar su propia semilla. Cuando uno siembra híbridos, tiene que cambiar semilla cada vez. Entonces, y es un proceso. Entonces, en maíz, la meta final es el híbrido, pero es un proceso. Les decía ayer que en Estados Unidos empezaron en 1909 con el híbrido. Recién se hizo masivo después de 60 años. Ahora, todo es maíz híbrido, pero tardó un poco de tiempo. Acá, este trabajo de maíz morado empezó hace 40 años. En 100 ahora se está poniendo el proceso de híbrido. Y en 30 años, seguramente, habrá híbridos con 4 veces más contenido de antocianina que lo que se tiene ahora. Pero son pasos que hay que dar. Y lo importante es empezar a darlo, poco a poco. Hemos dado en 3 años un paso gigantesco. Ahora nos vamos a reunir y vamos a decidir tomar acuerdo. Y aquí a un año y a dos años, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque todos los interesados en este proyecto, que va a servir a los agricultores, porque el objetivo no es cosechar más maíz. El objetivo es que mejore el agricultor el sistema de vida. Con más plata, más estrellas, más etcétera, etcétera. O sea, el producir más maíz es un medio para que la población mejore. Y nosotros estamos listos para poner cada uno de nuestra parte para que eso se vaya dando. Y ojalá aquí, en Chocan, en Caramba, en Marca, donde afuera, se pueda hacer toda la industria. Ayer comentaba a mis amigos que café, por ejemplo, café en Colombia, no está ni en Bogotá, ni está en Cali, ni está en Medellín, que son las ciudades grandes. Está en un sitio que se llama Chin Chiná.